La balanza que yo me voy a instruir Y no me voy a ir a la luz Un, dos, tres, cuatro Te sumas Te sumas, ahí está Te sumas, te sumas, te sumas Te sumas, te sumas Te sumas Te sumas Y baila, y baila, y baila Así Muy bien con las palmas, amigas chicas Un, dos Un, dos, tres Acció Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos ¡Mujeres, mujeres, 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 mujeres!